Capítulo 5 Visiones de la Iglesia Triunfante y del Iglesia Militante Introducción Pocos han tenido la dicha de conocer datos precisos acerca de las tres iglesias, la triunfante, la militante y la purgante. La triunfante o celestial nos es mostrada maravillosamente con todos sus atributos, así como la militante, en sus luchas brillantes o claroscuras, a veces con gran decaimiento a causa de las acechanzas del demonio y la negligencia de los católicos. El año eclesiástico y la liturgia de la Iglesia se hayan consignados con claridad, son de indudable provecho para el lector, por la nueva efusión de divinos conocimientos que recibe. La vidente realiza místicos viajes a la mansión de bodas, donde se ajustan las cuentas del año fenecido, correspondiéndole a ella satisfacer, en parte, las deudas contraídas por la Iglesia Militante con la triunfante. 1. Ve la perfección de la Iglesia Celestial y la imperfección de la Iglesia Terrenal 27 de noviembre del año 1821 Vi una forma luminosa muy elevada, de donde venían sobre mí brillantes rayos, los cuales terminaban en una flecha que me tocó en el costado y me hizo gritar de dolor. En estos días, tengo constantemente delante de mí una doble imagen de la Iglesia. La veo como una Iglesia Celestial perfectísima, en lo alto de una montaña, de piedras preciosas. Y veo en ésta a santos, pastores y ángeles que hacen cálculos en tablas y pergaminos, y parece como si pensaran en la Iglesia Terrenal que está debajo de ella, esto es, en las faltas y pecados de los fieles de todos los estados. Vi las innumerables culpas y negligencias en el cumplimiento de los deberes de los pastores, que no apacientan, como es debido, su rebaño. Vi a quienes se acercaban a comulgar sin la debida preparación. Vi a otros que no obtenían consuelo en el sacramento de la penitencia. Vi sacerdotes negligentes, vasos sagrados sucios, enfermos, abandonados, hombres que recibían demasiado tarde el viático, reliquias tenidas en poco aprecio. Entonces sentí vivo deseo de ayudarles, y pedí al Señor se dignara satisfacer en mí su justicia, y llenar con mi buena voluntad lo que faltara en las obras de los miembros más débiles del cuerpo de la Iglesia. Luego junté mis dolores con la inagotable satisfacción de la pasión de Jesús. Y vi que los ángeles y los santos borraban todas las culpas, y por caminos extraordinarios restauraban, en orden al servicio de Dios y a la salvación de las almas, todo lo que estaba abandonado por culpa de los sacerdotes. La Madre de Dios, ha repartido el trabajo entre siete personas, la mayor parte de ellas mujeres. Vi entre ellas a la estigmatizada de Calcliari, Rosa María Serra. Desde San Francisco de Asís, el primer estigmatizado conocido, ha habido en todas las épocas místicos con los sagrados estigmas. Por esta misma época, vivía en Roma a Ana María Taigui, que seguía en visión, paso a paso, la vida agitada de Napoleón, viendo en espíritu sus triunfos, su caída, su destierro, su muerte en la isla de Santa Elena, y su destino en la eternidad. Y a otras que no puedo nombrar, a un franciscano de Tirol, y a un sacerdote de una casa religiosa en medio de unas montañas, el cual padece indeciblemente a causa de los crímenes cometidos en la iglesia de Dios. Yo recibí también mi parte, y supe cuál era el objeto de mis penas, y lo que conseguía con ellas. Hube de padecer durante toda la semana. 2. Santa Viviana y los tormentos de los mártires. 2 de diciembre del año 1821. Esta noche he visto a Santa Viviana. Santa Viviana y Santa Demetria, hijas de Fabiano, prefecto de Roma y luego mártir, sufrieron el martirio bajo el emperador Juliano en el año 235, y aunque no me socorrió la bondad y las penas que he visto en ella, debieron infundirme valor y fortaleza para soportar las mías. 3. Vi luego innumerables géneros de martirios, y vi a los santos mártires edificar con todos los instrumentos de su martirio una elevada y maravillosa torre, y en lo más alto de ella vi aparecer una cruz. 4. Y vi a todos los mártires en torno a este monumento de triunfo, y sobre todos ellos a la Virgen María. 5. Vi también a los que habían padecido como yo, y a los que ahora, al fin del año eclesiástico, con el último domingo de Pentecostés, termina el año eclesiástico, y comienza el nuevo con el primer domingo de Adviento. Hacen las mismas obras que yo. Me vi a mí misma, y me sentí traspasada de espinas de pies a cabeza. Durante toda la visión, veía siempre a ambas iglesias, y creo que he trabajado en favor de tres lugares, donde faltaba todo. Al aparecersele agua. No me atrevo a echar agua de mis penas. No sea que vuelva otra vez. Ahora veo que van cediendo. 3. Padecimientos por la iglesia. 25 de diciembre del año 1819. Se me acercaron tres santas religiosas, entre ellas, Francisca Romana. Santa Francisca Romana, viuda de un noble caballero romano, fundadora de la congregación del Monte Olivete, gozó de la vista continua de su ángel custodio. Tuvo numerosas visiones sobre el purgatorio, el cielo y el infierno. Murió en el año 1440. Y me trajeron un vestido blanco sin mancha alguna, acabado en puntas y señalado en el lado izquierdo con un corazón rodeado de rosas. Cuando yo las tocaba, me herían las espinas que había en ellas hasta hacerme sangrar. En un momento me pusieron ese vestido, y me dijeron que tenía que tenerlo puesto hasta el año nuevo, que después recibiría otro hábito color ceniza, y una cruz de hierro muy pesada, que si cuando llegara el año nuevo estaba el vestido tan puro como ahora, sería más fácil soportar la cruz de hierro y el hábito ceniciento. Creyendo que esto significaba mi muerte, pregunté, ¿Habré de morir ahora? Ellas me respondieron, Todavía tienes que padecer mucho. Y desaparecieron. Mi guía me anuncio entonces con palabras severas y terminantes que traspasarían mi alma agudos dolores a manera de espadas, pero que no sucumbiría, que yo misma me atraía a esas penas, pues había tomado sobre mí tanto para satisfacer por otros, que debía tener más moderación y no tomar tan a pecho el bien ajeno, pues esto sólo podía hacerlo Jesús. Entonces sentí dolores hasta las dos de la madrugada. Estaba acostada sobre un rastrillo rodeado de espinas, cuyas puntas me traspasaban los huesos. 4. Recibe consuelos de María y de Jesús en sus expiaciones por el prójimo. En toda la noche no he dormido y estoy casi muerta. He recibido un consuelo sobrenatural. Una suavidad divina indescriptible en medio de los dolores penetraba lo íntimo de mi alma. También me ha consolado la Santísima Virgen. He visto los inefables dolores que padeció la noche que apresaron a Jesús, especialmente a causa de la negación de Pedro. Vi cómo decía sus penas a Juan y se lamentaba siempre con él. Pregunté, además, esta noche, por qué sentía tanto y me llegaba tan a lo vivo cuanto puede concebirse el estado de mi hermana. Su hermana menor Gertrudis, que habían traído de la casa de sus padres para que asistiera a Ana Catalina, era tan inhábil, caprichosa y terca, que ocasionó muchos pesares a su santa hermana, que la sufrió con paciencia durante muchos años. Siendo así que podía soportar penas mucho mayores. La respuesta fue la siguiente. Así como sientes la luz de las reliquias de los santos por la tierna comunicación que tienes con los miembros del cuerpo de Cristo, así sientes la oscuridad y la angustia y la separación más vivamente a vista del estado de tu hermana. Tal estado procede en línea recta por medio de los antepasados, de la raíz de tu cuerpo pecador, de Adán, que cayó en la degradación por el pecado. Sientes su pecado a través de tu carne, en la carne de tus padres y ascendientes hasta en la fuente de todo pecado. Esto es, el pecado que procede de la raíz de tu cuerpo en el primer pecado. Padecí, velé y me adormecí. Desperté de nuevo y conté las horas. Por la mañana clamé llamando a mi esposo y pidiéndole que no me abandonara. Le vi después de su madre y vi los dolores de María y lo vi a él en el huerto de los olivos. Me dijo, ¿Quieres ser más que María, la más pura, la más amada entre todas las criaturas? ¿Qué son tus dolores comparados con los suyos? Después me mostró infinitas miserias y pecados. Vi moribundos y pecadores que no estaban dispuestos a padecer y me dijo, Si quieres ayudarles, padece. De otro modo, ¿Cómo se satisfaría a la divina justicia? Me mostró cuán difícil y pesado es lo que vendrá. ¿Cuán pocos son los que hacen oración y quieren padecer para que se aparten los males de la tierra? Le di gracias y cobré ánimo y padecí con alegría. Puesto que había gozado de su presencia, me dijo además, Mira allá, cuántos moribundos, en qué estado se encuentran. Y me mostró a un sacerdote moribundo de mi país en tan deplorable estado que ni siquiera podía comulgar con fe y pureza de conciencia. Yo no lo conocía, Jesús me dijo. Padece por él hasta el mediodía. Yo padecí alegremente y todavía sufro, pero ya mucho menos. 5. Recibe un vestido ceniciento. Santa Teresa la anima. 1 de enero del año 1820. Cuando recibí el vestido ceniciento, vi todos los tormentos que habían de venir sobre mí. Tuve una aparición de Santa Teresa, la cual me consoló mucho con sus propios sufrimientos. Me tranquilizó también con respecto de mis propias visiones. Me dijo que no me turbara, que lo dijera todo. Que a medida que ella declaraba lo que en las suyas veía, todos la comprendían mejor. También me habló amorosamente de mi esposo y me explicó la significación del vestido ceniciento. Es de seda, me dijo, porque tú estás herida en todo tu cuerpo. No hagas en él arrugas con alguna impaciencia. Es de color de ceniza, como hábito de penitencia y de humildad. Me dijo también que estando enferma hacía yo su voluntad, pero que si estuviera sana le impediría cumplirla mi blandura de carácter. Y añadió que debo decir todo lo que me fue mostrado, aunque sea objeto de burlas. En esto se cumple su voluntad y todo tiene algún provecho. Debido a su obediencia podemos hoy leer y gozar el tesoro inestimable de sus revelaciones. Parecíame como si de un lecho de espinas fuera trasladada a otro. Todo lo ofrecí por las almas del purgatorio. 6- Padece por la iglesia y por diversas necesidades. 2 de enero del año 1820 He padecido tres violentos accesos de dolor. He padecido en la misma forma que padeció mi divino esposo. Cuando me iba a dar por vencida y me quejaba estando casi examiné vi al punto en imagen o como en realidad que los dolores de Jesús fueron como los míos y vi toda su pasión como la había visto siempre el Viernes Santo. Así fui azotada coronada de espinas atada derribada puesta y clavada en la cruz vi al Señor descender a los infiernos y fui también al purgatorio y vi liberadas muchas almas de personas a quienes conocía y de otras desconocidas. Vi libres a muchas almas que antes estaban ignoradas y abandonadas con lo cual recibí gran consuelo. El segundo estado doloroso lo padecí por aquellos que no soportan con paciencia para bien de sus almas las penas que les sobrevienen por los moribundos y por aquellos que no reciben los santos sacramentos. He visto a muchos de los que he podido ayudar finalmente padecí la tercera vez por la iglesia. Vi la imagen de una gran iglesia con torre artística muy elevada en una gran ciudad a orillas de un caudaloso río Viena San Esteban San Esteban rey de Hungría hijo del duque Geisa recibió del papa silvestre la corona y se hizo apóstol de su nación murió en el año 1038 viendo ya cristianas a las personas de su velicosa nación era el santo de aquella iglesia y con él vía otro santo que fue martirizado después de él en torno de esta iglesia vía muchas personas principales entre ellas varios extranjeros con mandiles y llanas de albañil mazones como si vinieran a derribar la iglesia que tenía el techo de pizarra a la artística torre con ellos había toda clase de personas del país aún sacerdotes y religiosos en medio de mi aflicción hubo de pedir a mi divino esposo que pusiera remedio a tanto mal si San Javier lo pudo todo con la cruz en la mano no permita él que aquí triunfe el enemigo en esto vi entrar en la iglesia a cinco formas humanas tres con antiguos y largos trajes y dos jóvenes sacerdotes que parecía hubiesen sido llamados asimismo parecía que estos recibían la sagrada comunión y que debían resucitar a nueva vida de repente salió de la torre una llama que prendió fuego al techo parecía que todo iba a arder entonces me acordé del río caudaloso el río danovio que separa a budapest de la capital de hungría que corre al pie de la ciudad con cuyas aguas se podía apagar el fuego las llamas abrazaron a muchos de los que estaban preparados para destruir la iglesia y esta quedó en pie la salvación vendría después de una gran tempestad que estaba próxima el fuego que era espantoso indicaba al principio un gran peligro pero luego pasada la tempestad produjo un gran resplandor dentro de la iglesia el mal que sobrevino a dicha iglesia tuvo principio en el hecho de que las escuelas fueron entregadas a los infieles vi estallar una gran tempestad que vino del norte y se dirigió hacia la ciudad envolviendo sus torbellinos a la elevada torre y extendiéndose hacia el occidente vi combates y peleras sangrientas en el cielo probablemente ve los combates de las fuerzas aéreas en las guerras 1914 y 1939 a lo lejos y a lo ancho sobre muchos lugares y vi desolación y duelo infinito delante de la iglesia los protestantes empiezan a asaltarla por todas partes los siervos de dios son tan perezosos que no hacen uso de la fuerza que poseen por el sacerdoce a vista de todo esto tuve que llorar copiosamente 7 la comunión de los santos cuando veo en la luz la comunión de los santos sus obras y armoniosos afectos y la atracción y movimientos de unos en otros y por otros y como uno es para otro y en otro y cada uno es todo y sin embargo es individualmente uno en infinito esplendor de luz experimento indecible alegría y claridad luego veo de cerca y de lejos oscuras formas de hombres y me siento impulsada con irresistible amor hacia ellos a clamar por ellos a pedir a dios y a los santos que les ayuden los cuales están dispuestos a ayudarles con tan dulce y amorosa solicitud que casi se me rompe el corazón en el pecho por la violencia del amor conozco con mayor viveza que la luz del día que todos nosotros vivimos en la comunión de los santos y en constante relación con ellos y me siento oprimida de dolores porque los hombres son tan ciegos y duros me atrevo a llamar al salvador y le digo tú eres infinitamente poderoso y nos amas con amor infinito tú que todo lo puedes no permitas que los hombres se pierdan acuérdate de tu preciosa sangre entonces el salvador me muestra que él hace por ellos los más conmovedores esfuerzos he aquí me dice que estoy pronto a ayudarles a salvarse pero ellos me vuelven las espaldas y entonces siento yo su justicia así como la gracia con igual suavidad y amor 8 relación entre la iglesia terrenal y la celestial 3 de diciembre del año 1821 he tenido una gran visión acerca de la liquidación de cuentas de este año entre la iglesia terrenal y la celestial he visto he visto la iglesia del cielo no como un edificio sino como un conjunto de apariciones he visto en lo más alto a la santísima trinidad y proceder de ella todas las cosas Jesús estaba a la derecha y María algo más abajo a la izquierda vi los coros de los mártires y santos alrededor de Jesús vi todos los instrumentos de su pasión y después en una serie de imágenes sucesivas su vida su doctrina y su pasión obras que encierran en sí los misterios de la misericordia de Dios y los actos de nuestra redención y que son los fundamentos de las festividades de la iglesia militante en la iglesia triunfante vi el manantial perene de las gracias que el redentor nos mereció durante su vida mortal las cuales se nos conceden y nos confortan cuando la iglesia se militante en sus festividades celebra misteriosamente los puntos principales de la vida terrestre de Jesús y da gracias por ellos y los renueva en la comunidad mediante el sacrificio de la misa y el uso de los santos sacramentos vi los torrentes de gracias y los efectos que incesantemente proceden de la santísima trinidad y de la pasión de Cristo y que se difunden sobre todas las cosas vi todas las festividades de la iglesia en honor de los misterios de la vida de Jesús hasta la venida del Espíritu Santo y vi que la iglesia recibe hoy día como renovación de su círculo de trabajo al Espíritu Santo en todos los miembros puros que están preparados para recibirle si ellos lo piden y que todo el que con amor y celo desea suplir lo que pudiera faltar para que sea generalmente recibido el Espíritu Santo y sufre sus propias penas por Jesús y las ofrece en unión de sus méritos con este fin por la iglesia puede conseguir para ella todo el torrente del Espíritu Santo en cuanto su caridad y la oblación que hace de sí mismo en unión con el gran sacrificio de Cristo lo merece vi después la efusión del Espíritu Santo sobre las obras de los apóstoles de los discípulos de los mártires y de todos los santos y vi que padeciendo ellos por Jesús y en el cuerpo de Jesús que es la iglesia eran venas vivas del torrente de gracias de su pasión expiatoria padeciendo ellos en Jesús Jesús padecía en ellos y de Jesús recibían los merecimientos que ellos después depositaban en la iglesia vi multitud de conversiones sobradas por los mártires eran estos como canales dolorosamente abiertos que conducían a miles de corazones la sangre de vida de nuestra redención vi los martirios en cuadros y vi sus efectos temporales y en razón de la eternidad de su esencia y de su mérito que procede de los padecimientos de Jesús vi también sus efectos eternos en la iglesia mediante el transcurso de las festividades de la fe viva de la oración de la devoción y de las buenas obras vi los innumerables tesoros y gracias de la iglesia y el mal uso que hacen de ellos algunos de sus miembros parece como si sobre un país asolado hubiera un magnífico jardín donde cayeran mil y mil tesoros no recibidos abajo continuando así la desolación en los campos y viéndose disipados tan preciosos tesoros y y ¡Suscríbete al canal!